Hola bandulliños, yo soy Jarman Caride y esto es Terras de Bandullo. Bueno, después de un par de semanitas en las que no he podido grabar, estamos con el segundo capítulo de esta serie. Bueno, fuera de cámara he estado trabajando un poco, ya os enseñaré lo que he hecho. Bueno, aparte de limpiar aquí toda la zona esta que nos habíamos apropiado, cambiarlo un poco lo que es la madera por areñisca y demás. Por aquí por fuera también hemos hecho cosas. Me he cargado el pueblo ese que había por ahí abajo. Esto acabará siendo mi zona de cultivos y demás. Y bueno, estoy terraformando, que he terraformado bastante, aparte he empezado a minar ya un poquito. Tengo ya una mina aquí dentro de casa en la que he estado sacando materiales. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cogernos por aquí, un momento. Lo primero que vamos a hacer es cogernos por aquí, que tenemos en algún lado. No sé dónde, pero en algún lado tengo. Voy a coger la espada que me va a hacer falta. La cama la voy a dejar aquí. Y vamos a coger, bueno, torches están aquí más, perfecto. Y por algún lado debía tener un pico de hierro, pero no sé muy bien dónde. A ver si lo encuentro por aquí y ordeno un poquito las cosas, pero de aquella manera. Bueno, está arriba. Tengo que tener un pico de hierro seguro en algún lado. Nada. Aquí está el pico de hierro. Esto es importante, no me hace falta. Lo primero que vamos a hacer es irnos un momento a la mina. Vamos a ver aquí. Eso por ahí. Y bueno, lo he dicho. Nos venimos por aquí a la mina que está por aquí detrás. Aquí tenemos nuestra mina. Porque tengo algo de diamante que he encontrado. No lo he picado, lo vamos a picar ahora. Eso es lo primero que hagamos. Y empezaremos a trabajar un poquito. A hacer cosas. Aunque bueno, lo primero, después de picar este diamante, va a ser darle un poquito al salseo. Que tengo previsto ya ahí algo que hacer. A ver, aquí en teoría, tiene que haber diamante. Por eso estaba cerrado el pasillo. O sea, de que mira, bueno. Tengo por aquí esto. Lo he ido dejando ya porque tengo bastante. Son una especie de gemas verdes. Que bueno, valen para algo que vamos a hacer ahora también. Muy interesante. Mira, aquí tengo diamante. Si tal, lo picamos con el pico de hierro. Vale. Perfecto. Una antorchita por ahí. Y aquí estaría. Ahora habría que haber. En algún sitio más que también había. De momento cinco diamantitos. Que vienen muy bien. Para ir empezando. A ver, en esta también tiene que haber porque también estaba tapeado. Vamos a comer un poco también. Vale. Y a ver por aquí donde lo tengo. Por qué os digo. Por qué os digo. También tiene que haber. Si estaba tapeado es que hay diamante. Así que en algún lado tiene que haber. Hostia. No puede ser que yo lo tenga tapeado y que no haya diamantes. Me los tengo que haber pasado seguro. Igual por aquí en algún lado de estos. Por aquí no. 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 Aquí nada. Que ya se pasa al lado del carril de al lado. Y por aquí abajo será. No me suena que sea por ahí abajo eh. No. Aquí me pinta que no hay. Vale. Tenía tres. Creo que eran tres vetas de diamantes. Pues tendré que buscar a ver dónde está. Bueno. Aquí tengo. Esto que no lo llegué ni a quitar tampoco. Un poco de resto. Mira. Aquí tenemos. Uno. Dos diamantitos más. Y aquí sí que estaba tapado en condiciones. En teoría tendría que haber. Yo creo que había algo más. Pero. Igual no. Bueno. Pues así. Por ahí hay algún bicho tocando las pelotas. Que lo estoy escuchando. Vamos. Lo primero vamos a ir arriba. Vamos a hacer un par de cosillas. Y no vamos a eso ir. Un poquito de salseo rico. Y después a ver si empezamos ya con el smeltery. Que también ya va siendo hora de empezar a poder producir herramientas en condiciones y no el pico de piedra este cutre que tengo. Que ahí está el perro este. Vamos a sacar esto para aquí. Para poder abrir la verja esta. Tengo que poner una puerta que tengo por ahí también. Pero bueno. Ya se la pondré. Que ahora mismo no me corre. No es algo que me corra prisa. Eh. Vale. Y vamos a dejar por aquí cosillas. Eh. Minerales. Creo que estaban aquí. Pues para aquí se vienen los diamantes. Entonces. La piedra. Se va a venir para el sitio de la piedra que es este. Esto se va a venir a su sitio también que al momento no me va a hacer falta. Y ahora voy a necesitar. A ver que más tengo. Podemos dejar aquí también cosas. Vamos a dejar esta espada. El pico. Esto. El otro pico. Y ya. Seis antorchitas también se van. O todas se van a quedar ahí. Eh. La arena. Creo que venía para este. Puede ser. Para este. Debe ser. Aquí debía haber arena. Pero no. Tierra para no hay nada. O sea. Tengo una de tierra. O sea. Voy sobradísimo de tierra. Y bueno. Lo que vamos a necesitar. Vamos a necesitar un poquito de madera. Vamos a necesitar un poquito de hierro. Y cositas de estas. Ancient gems de estas. Y aquí nos vamos a hacer. Pues tal que. Creo que son cinco. 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 Y cinco. Le metemos esto al medio. Hostia. Vale. No era así. Era justo al revés. Son cinco de hierro. Esto aquí al medio. Nos salen. Cinco cosillas de estas. Voy a necesitar también. Un palito. Importante. Un palito. Y ahora. Aquí. En la agencia de crafteo. Con un palito. Y dos de estas. Nos sale. Esta espada. Todo todo. Con un catorce. Daño de ataque. O encima. Es un escándalo. El ruido que mete. Al hacerla. Ahora. Nos vamos a hacer. También con esto. Una armadura. Vamos aquí. Esto. Hostia. Me está sonando. Como si se estuviera. Quemando algo. Parecía. Sería como quemarse algo. No sé por qué. Eh. Vale. Eh. Así. Y así. Y con una de estas. Al medio. Nos hacemos el casco. Los pantalones. También. Dos. Y uno de estos. Al medio. Y una pechera. Que sería así. Y uno al medio. Y aquí nos tenemos esto. Tremendo. Esto lo devolvemos a su sitio. Bueno. Nos quedamos con uno. Porque nos vamos a hacer también. Un escudito. Que no viene mal. Y estas dos se vienen para aquí. Y ahora vais a ver. En cuanto nos pongamos esto. Como sube. Ahí. La armadura. Tremendo. La armadura que llevamos. Fácil de conseguir. Porque las gemas estas. Aparecen a cualquier lado. Con el pico este. De piedra que tengo. Las puedo coger. O sea. Sin problema. Eh. A ver. Nos ponemos esto aquí. Llevamos comida. Que nos hace falta. Y. Pues vamos a ir. Voy a coger la cama. Por si acaso venga. Voy a coger la camita. Por si tengo que dormir. Y nos vamos a dar. Lo que os digo. Un poquito de salseo. Aquí al lado. Ciérrate. Nos vamos a ir a la torre esa de ahí. Que en esa torre. Tenemos unos enemigos. Cojonudos. Que estarán. Encantados. De que vayamos a matarlos. Antes de nada. Vamos a. Cargarnos estos putos slimes. Vale. Y tenemos otro. Ya os digo. Ahora tenemos aquí dentro. Ya tenemos la. La. La torre. Que vamos. Para adentro. Cagando leches. Por aquí. En realidad hay que ver. Si aquí está. Esto. Vamos a poner. El escudo de entrada. Por si acaso. Vale. Para cerrar la puerta. Para que no se nos cuele nadie. Tampoco. Y la subida. Es por aquí. 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 Ya debería haber alguien. Vamos para arriba. Si. Ya tenemos ahí un arquero. A tomar viento. Cabrón. De una hostia. Te los cargas. La. La espada es tremenda. Lo que os digo. La espada esta es. Pero. La caña. Aparte ya. Vamos a botar. Tenemos ahí. Vamos a 하나�. Vamos a entrar. Vamos a ver. Un poco Recupero un poquito de salud Y ahora nos quedarían algunos arriba Un montón de arcos Dos, cuatro, cinco, seis arcos Es que la hostia Ahora aquí arriba tenemos que tener un par de ellos más Uno menos ya Dos menos Y alguno más debiera haber Ahí están los dos fuera Venga Y nos han dado dos espadas de puta madre Y he escuchado por abajo ruido No sé si todavía no habrá alguno más Vamos a bajar y a ver Primero vamos a darle un poquito de comida Y vamos a asegurarnos de que no haya nadie No vaya a ser Que se nos haya quedado alguno atrás Por aquí no hay nadie Y por el otro lado espero que tampoco No, no hay nadie, vale Sí, míralo donde estaba A ver, alguno más por ahí No Vale, pues vamos bajando Por aquí nadie Y por aquí Supongo que tampoco Hemos limpiado bien, vale Este está limpio Vamos a poner la cama aquí en el medio Vamos a dormir un poco Que es de noche Recogemos nuestra camita Y ahora vamos a ver Que nos tienen estos cofres Que algo interesante siempre hay Al tener todo ciscado Parece que tiene un montón de cosas Y tampoco tiene tanto Es todo bastante repetido Voy a dejar los arcos Y las espadas De momento Que prefiero llevarme otras cosas Que puede haber aquí Ya tenemos varios Algunos cuantos libros Que habrá que leerlos también Y aquí después ya veremos Si podemos llevarnos algo De las espadas y los arcos Eso hay que dejar algo aquí Eso también nos lo cargamos Y nos llevamos los cofres Como buenos tiesos No me va a dar para todo Pues mira Me llevo las espadas Y los dos arcos Que me cogen Y listo Y nos piramos para casa Y esto lo dejamos cerrado Que queda mejor cerrado Mira, ahí tenemos un par de slimes Vamos a aprovechar Para darles también Que son bolitas Y ya fuera de cámara La torre esta me la cargaré Porque ya que no Ya que nos hemos cargado A los inquilinos Pues nos cargaremos la torre Vale, vamos a comer un poco Y volvemos Venga Para casa con la luz Que nos acabamos de llevar Y vamos a empezar a trabajar Un poquito Que es lo que toca Ya veis Recién iniciadas Llevamos súper chetados Y de forma fácil Eso que se cierre Vale Aquí las notas Estas que tengo que ver Lo que venden cada uno Que a lo mejor Hay algún interesante Pero ni me he fijado En lo que tienen A ver Por aquí vamos a dejar Basura A Titi Plain Ya después me encargaré De ordenar todo Pero Con calma Que no me corre Mucha prisa Vale La cama La plantamos Hostia Eso era un Esto Pero murciélago ¿Tú qué haces dentro de mi casa? Vale Este También no sé Cómo cojones Si se lo puedo matar O no No tengo ni idea El murciélago se murió Pero no nos dio nada Bueno No pasa nada Tampoco Eso se acaba de morir Vale Pues lo dicho Vamos a empezar Lo primero Vamos a buscar Cuánto tenemos De grava Que debo tener Por aquí Una poca Miete Uno Dos Tres Cuatro Con cuatro Vamos Más que sobrados Grava Necesitamos ahora Arcilla También Cuatro stacks De arcilla Y cuatro stacks De tierra De arena Vale Y esto aquí Vamos a hacer Grow Que el grow Va con uno Y uno Y nos da Dos de grow Aparte Esa está De puta madre Y Otro más Venga Y entonces Ahora un poquito De carbón Para poner esto A quemar Ya tengo Hay bastantes ladrillos Pero bueno Así También vamos Quemando más Que no Nunca viene mal Tengo también Estuve quemando Cristal Que el cristal También nos va a hacer Mucha falta A lo largo De la serie Con lo cual Hostia Que si el menú La gazon Acaba de meter Que se quedó Pillao Cogemos Todo el cristal Y Cogemos Todo el cristalito Yo creo que nos quedaría Algo de cristal Aquí Sí Vale El cristal Pues mira Para aquí mismo Que tenemos Que tenemos ya Unos cuantos Stacks Y se van Y aquí Cosas varias Ahí tenemos Bolas de slime 51 Son unas cuantas Y bueno Pues entonces Vamos a empezar Por hacer cosas Lo primero Que nos tenemos Bueno Vamos a ir aquí Al tinkers Al tinkers Y yo creo Que esto venía Hacia A ver No hace falta El casting basic A ver Tenemos que Hacernos Unas cuantas cosas Nada Nada No me hace falta A ver El smelter Y controller Vamos a ponernos Aquí ya Porque desde aquí Ya vamos Haciendo las cosas A ver El smelter Y control Entonces me hace falta Uno Ahora El ser Stank Vale Me hace falta Uno Con cristal Que no tengo Pero cristal Teníamos aquí Un huevo de cristal Así que Así Y listo Ahí Añadir Y uno Vale Esto Creo que no me hace falta Esto tampoco El faucet Si me hace falta Y me van a hacer falta Creo que dos Vale Esto no La casting table Si me va a hacer falta Una Vale El casting Basing Me va a hacer falta Uno También El smelter y drain No se para que coño Es para drenar Si De esto me hace falta Uno Vale Y del smelter y drain Me van a hacer falta Dos Vale 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 Si Disfundar Controler Zinkertar Controler Eso creo que no me hace falta Entrada Y creo que con esto Estaríamos bien Y ahora nos podemos Hacer ladrillitos Que esto creo que era Así Y así Y salieron ladrillos 32 Vamos a hacer todos Estos ladrillos Así Lo que nos dé Y listo Vale Me va a hacer falta El pico El pico de piedra Que lo vamos a reparar Antes de nada Vamos Dos de piedra Con estas dos Ya nos lo reparará bastante Por aquí Y por aquí Lo reparamos un poquito Y nos venimos Para aquí atrás A trabajar un poco Vamos a buscar Donde vamos a ubicar esto Esto es lo primero Que hay que hacer Buscar una ubicación Vale Si por aquí atrás Que tal me quedaría Por aquí atrás No estaría mal Porque ahí voy a hacer Un 3x3 Casi cercano a casa No sé Mejor me vengo aquí Al puto medio y medio 3x3 Vale Ahora ¿Dónde queremos las salidas? Las salidas Voy a querer Una aquí Y otra Aquí Que me vaya La casting table Por un lado Y el casting basic O sea Esto aquí Y esto Hostias Eso no Ahí no va Ahí Y ahí A ver No tengo esto El smeltery control Esto El drain Uno para aquí Y otro para aquí Yo quiero las dos salidas Hacia ahí Aquí delante Quiero el smeltery controller Y aquí detrás Quiero el sirestang Ahí Vale Y esto Lo vamos a cerrar Así de buen rollo Ahí está Este va a ser nuestro horno Ahí Cerrado Tres alturas Con tres alturas Nos va a llegar Tampoco hay que hacer Uy Tampoco hay que hacer Una animalada Con tres Nos va a llegar Hostia Me falta un puto ladrillo Joder Menos mal que dejé Bueno creo que tenía más No Menos mal que puse a quemar Ladrillitos Hacemos uno Sería para aquí Y ahí estaría Vale Ahora Aquí Vamos a poner esto Y aquí Vamos a poner Esto Y ahora cogemos Los dos faucets Plantamos Uno ahí Y plantamos Otro aquí Y ahí ya tendríamos Para hacer bloques Y para hacer las chapitas De marros Que tenemos que hacernos Y ya lo que voy a aprovechar Es sacar aquí una valla Y meterle Una puerta Para no tener que andar De seguido A abrir y cerrar Que es un puto coñazo Esto para arriba Y puertas Creo que tengo una En algún lado O por lo menos Me suena así Mientras cuatro No una Notas Joder macho Ya te sacaré el sitio No te preocupes Vamos a dormir Que ya se puede Vale Vale Pues ahora Ahora vamos a empezar Ya a hacer cosillas Vamos a ver Me toca Me quiero hacer Un barrel Que me va a hacer Mucha falta Barre No Nos barren El drone El iron drone Que lleva Un caldero Dos placas de presión Por peso Que esto es con hierro Y seis de hierro O sea Necesito hierro Hierro tengo aquí Por aquí arriba En algún lado Yo sé que tenía Un caldero Seguro aparte Trabajo con mierdas Aquí variadas Aquí puede ser Un caldero Vale Nos hacemos Dos placas de presión De estas Una y una El caldero aquí Tres y tres seis Y tenemos el iron drone Perfecto Devolvemos el hierrito Para ahí Lo sistemo por aquí El caldero Lo tengo arriba El cubo Por si acaso Vamos a ir arriba A coger un cubo Que sea que aquí tengo Aquí tenemos Un cubito Vale Y vamos a dejar Más cosas aquí Que ya no nos hacen falta A ver Por aquí Esto Y por aquí Esto Por ejemplo Y nos vamos a ir De paseo A buscar Un poquito de lava Para que nos funcione Esto Que si no No va a funcionar Así que Tirando millas Ahora abrimos puerta Y cerramos puerta Ojo de macho Pesaditos Los slimes también Que tiene justo La isla encima De mi base Y están cayendo De seguido Al final Me voy a tener Que dedicar A matar A subir Ahí arriba Y cargarme La isla Que no No me hacen falta No me va a hacer falta Tanta bola de slime Como slimes Aparecen aquí Que es una burrada Vale Este también Y creo que hay No más aquí Y abajo Queda un par de ellos más Pero bueno Eso se quedan ahí Paso ya De sacar más Bien Pero esta Si que la quiero Las robólicas Que quedan aquí Las quiero para mí Venga Y ya os digo Aquí abajo Hay una zona En la que tenemos lava Quieres morirte Hombre Joder Más slimes Y más bolitas Ya ellos mismos Se mueren Y nos dejan borras Por ahí O sea Está de puta madre Esto Y aquí Tenemos lava Es donde yo quería llegar Podría haber Tenía que haber tenido Un poquito de arena O algo No me di cuenta de eso Vamos a poner El tanque ahí Caldero Y vamos a rellenar El puto tanque este Lo que necesito Es Si que necesito De arena Tengo que coger Una poca arena Para ir tapando esto Si no No voy a poder Acceder a todo Bueno Aquí veis Lo que estuve Está reformando Me falta Parte por cambiar El suelo Y demás Que no Lo quiero dejar Todo verde También con la arena Que tengo en casa Tengo que ponerme A coger arena Ahora Es que También es la leche Y el más 29 No me van a llegar Para nada Pero bueno Aquí habíamos cogido Todo este Todo este Ahí 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 Por aquí Otro Por aquí Por aquí Y aquí tenemos Uno y uno Y uno y uno Creo que eran Aquí sacamos Uno De abajo Sí Ya no sacamos más Con lo cual Podemos tapar Vale Vale Bueno y esto Y esto nos lo llevamos Ya El resto Ya lo cogeré yo Pero con esto Me llega Para ir trabajando Espada en mano Por si tenemos Por ahí Algún bichejo Que nos quiera venir A visitar En próximos capítulos Si no es en el siguiente Será en el próximo Iremos a hacernos La La mazmorra esta Que ya le tengo ganas Pero en la mazmorra esa Voy a requerir tiempo Con lo cual Primero quiero poderme Hacer cosas Que son más importantes Vale Cerramos ahí Y lo dicho Entramos Cerramos Cerramos El barrilete Y ahora vamos a dejar aquí Aquí al lado Para poder ir sacando De aquí sacamos Y de aquí metemos Sacamos Metemos Sacamos Metemos Sacamos Y metemos Y esto lo tenemos A tope de lava ya Pues ahora No nos queda otra Que ir a buscar Materiales Que tenemos que quemar Tengo oro El oro Tengo que quemarlo Tengo esto El rose Rose Golori Así ya Nos venimos aquí Al smeltery Vamos a meter esto Todo así Y ya Ahí está Eso ya se está quemando Nos va a salir oro Mientras se quema Nos vamos a ir preparando Vamos a preparar las plantas Para poder hacer Unas herramientas Más en condiciones Para lo cual voy a necesitar Un poquito de piedra Que no llevaba conmigo Y vamos a venirnos Por aquí Porque tenemos Que hacer cositas A ver Vamos a hacer Para hacer el pico Vamos a necesitar Bueno El pico se lo se Esto se lo seguirá Haciendo de piedra Eso también Lo único que me va a cambiar Es la cabeza Del pico Y la cabeza De la pala Y la cabeza De esto Así de entrada No voy a variar más Ahí Una cabeza De pala Una cabeza De pico Y una cabeza De estas Una piedra Fuera Y metemos Por aquí Estas cosillas Que ya no nos hacen Falta ahora mismo Vale Y esto Nos ha quemado Ya el oro Supongo Si Ya tenemos ahí Bastante oro De puta madre Con lo cual Ahora vamos a coger Estas cositas Vamos a poner aquí Le damos Nos hacemos una plaquita Vale Ahí está Nos hacemos otra Para el pico Vale Y nos haremos Una pala Para también Para que se haga la pala Perfecto Y habría que hacerse una Para los lingotes También No sería mala idea Hostia Mierdas Acabo de hacerme Lo que no era Mierda Vale Para los lingotes No me acuerdo Como se hacía Ya A ver Por aquí Tinker Y le vamos dando Hasta ver Lo que queremos ver Que es el Que es Para el lingote Si Traca Traca Nada por aquí Nada por aquí Nada por aquí Si aquí tenemos Lingotes Pero no tengo La chapita Para los lingotes Eso que Vale La chapita Madera A ver Que no hay problema Que me hago La de lingote Me la hago Con un lingote Y ya está Y me quedo tan ancho Pero no me molaba Mucho Gastar un lingote En esto Porque lo voy a perder Hostia ¿Cuál es? El lingote Estos son Perramientas Todo seguro Hostia Pues no veo Cuál es Bueno es igual Nos haremos Una con un lingote De tomar por culo Esto lo guardamos Aquí de momento No nos hace falta Eh ¿Qué más Me querría hacer yo? El lingote De Mira uno de estos Así de claro Esto por aquí Lo plantamos ahí Y le sacamos La chapa Vale Esta es la chapa Por los lingotes Perfecto Ahora Nos venimos Por aquí Y vamos a meter Ya todo esto También A que se vaya Quemando Que curiosamente No se me quema Aquí Cojonudo Esto va al horno Bueno Al horno No hay problema No hay problema Lo que si voy Es a quemar Un poquito De hierro Que me hará Falta Pues yo que se Vamos a quemar Tal que 10 de hierro Yo creo que Con 10 Vamos más Que sobraos Vale Perfecto Entonces Bueno Esto todo Lo vamos a ir guardando Tengo que poner un cofre Allí o algo Para tener las cosas Allí Vale Quedamos Vamos a meter Aquí Esto por aquí Y sacar 4 de hierro 4 de carbón Para quemar esto Ahí está Que se queme Esto ya lo podemos apuntar Con esto Vale Y ahora Ahora necesito ver Como me tengo que hacer Eh Me tengo que hacer También Una mesita Para cambiar La que tengo Que ya es la normal Y hay que hacerse una mejor Vamos a hacer esta La tool force La tool force Que lleva una mesa Una tool station 4 bloques de hierro Y 3 de De estos O sea 4 bloques de hierro O sea Eso Chupa hierro Que le gusta 8 por 4 No 9 por 4 36 Uff Me estoy quedando Pelado de hierro 36 Y 3 por 4 12 de estos 12 de estos Quedaría así Y así Así 3 de estos Y estos Me daría 4 Vale Nos cogemos esto También Ahí está Y era Esto al medio Bloque y bloque Y 3 de estos Aquí Y aquí tenemos La tool force Que esta ya nos va a permitir Hacernos más cositas Ya incluso vamos a poder Hacernos algún Escudete y tal Pero bueno Ahí tenemos ya Eso Mejores cosas Con lo cual Ahora Vamos a Vamos a dormir Que era de noche Aprovechamos Esto lo he quitado Perfecto Perfecto Aquí abrimos Vamos a poner Este para abajo Y vamos a hacernos aquí Cositas Que necesitamos Piezas Bueno Vamos a hacer Una de estas Que nos dará La punta Del pico Piquito de hierro Que irá mejor Que el de piedra Digo yo Ahí está Nos haremos También Este Y Lógicamente Pues también Nos vamos a hacer El hacha Y a puestos Hacemos todo Ahí Ahí Vale Ya Las placas Las podemos dejar Aquí en el cofre Este Por aquí Se van a quedar Esto también De momento Y ahora Me tengo Que ir a buscar Eso sí Que me va a ser Urgente Yo quiero Buscar un poquito De caña de azúcar Tengo aquí abajo Plantada Mira Una arañita Ahí Esperándonos Y esto No sé Qué es Ah coño Son dos creepers Uno A tomar viento Y el otro Que ha explotado El hijo puta Bueno Nos la ha liado Un poco El puto creeper Y la arañita Que estaba Ahí Venga A tomar viento Y ahí abajo Tenemos caña Por un tubo Vamos a mirar Que no me haya cargado Nada Que es muy probable Aquí nos queda Una todavía Que no hemos quitado Y posiblemente Por abajo También nos haya caído Algo Vamos a mirar Ahí tenemos una Miraremos Por si acaso Hay algo más Aquí al fondo No hay Sí Mira Aquí teníamos otra Y a ver Que por aquí Andaban los mamones Estos A ver si los veo Vean dónde está Hijo puta Bueno Venga Para casita Ya tenemos La La caña Ya no podemos Hacer papel Que es lo que nos hace falta Básicamente Para poder hacer Ahí unas mierdas Voy a necesitar Madera También Eso por ahí Que se cierre A gusto Vale Maderita Dos no me llegan Me cojo un stack entero Papel Yo creo que tenía En algún lado Papel En donde están Las mierdas Puede ser Mira Aquí tengo dos De papel No hace falta Doce Con lo cual Me tengo que hacer Tal que así Que son Ocho Once Me tengo que hacer Catorce Uno y uno Así está La caña me la guardo Que tampoco hay que Porque guardar Las cosas A lo loco Y sería Esto Por aquí No Por aquí Y por aquí Uno Dos Y tres chismes De estos Vale Fuera Esto lo guardamos Cogemos El palito Ahí Uno Dos Y tres palitos Esto para el sitio Y ahora ya directamente Nos vamos a hacer Las herramientas Primero el pico El pico Esto 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 Y esto A ver El pico El pico De hierro Vamos a hacer La pala La pala Que va Así Y así Una palita De hierro También Y vamos a hacer El hacha También de hierro Ahí Esto Y esto Vale Ahora Esto de momento Lo vamos a dejar Aquí Que esto tiene No se cuantos multiplicadores Tiene cuatro modificadores Perfecto Vamos a coger 50 de estos Para darle un poquito De fortuna Un diamante Y vamos a coger 100 de estos Serían 36 Para darle un poquito De velocidad Vale Le metemos aquí Aquí tendría Un modificador Le metemos aquí Vale Tengo que meter 60 Dos modificadores Y este Si que es el De 50 Le podemos Meter uno Y otro Más Para darle Velocidad Y tenemos Un pico Cojonudo 744 De durabilidad Minim level Minim level Oxidiana Minim speed 1838 No tiene mala pinta El pico este Vamos a ir un momento Arriba a dejar cosas La pala y el hacha No las vamos a modificar Porque realmente No nos hace falta Básicamente es tontería El cubo El cubo me lo llevo Y tengo que coger agua Para ir a probarlo Y lógicamente me tengo que llevar hierro Porque hay que repararlo con hierro Y esto me lo tengo que llevar también Ahí está Esto por aquí Esto lo dejamos aquí Ya nos ponemos el super pico Antorchas no tengo Yo creo que las he dejado arriba No, aquí Aquí he dejado antorchas Pues no No tengo ni putidad Donde he dejado las putas antorchas Las dejaría aquí Sí, mira 64 y 6 Las llevo todas Esto se viene para aquí Esto para aquí Y lo dicho Primeramente Vamos a buscar Un poquito de agua Otro payaso de estos Vamos a bajar aquí abajo A coger un poco de agua La caña que sigue creciendo Ya después haremos un cultivo en condiciones Una de agua Vale, perfecto Comemos un poquito Ahí está Y nos vamos a la mina Y nos vamos a la mina A ver si encontramos Que lo veo complicado Creo que no había Que no había Todavía no había encontrado yo nada de lava O sea que es un coñazo Ahí está Mira para abajo Llegamos aquí Que se ponga el mapa Y a ver si nos pone Algún sitio en el que haya lava Si hay suerte Hacia aquí Parece que no Que no va a haber Mira sí Hacia aquí Y sería hacia un poquito más adelante Hay algo de lava No hay mucha Pero algo hay Yo creo que desde aquí Llegaría recto justo A lava Desde aquí Así que Vamos a hacer un agujero aquí Esto como seguiré En un futuro Minando No me importa mucho Esto lo quitamos Ahí tenemos lava Ahí tenemos lava Vamos a cerrar ahí Que vamos a tener que subir un poco Para poder Chuparla Ahí está Con lo cual aquí Si le metemos un poquitín de agua Ya tenemos oxidiana Y yo creo que ya la podemos picar Con este pico En teoría Si pica a nivel oxidiana Efectivamente Pica la oxidiana Y aparte la pica Pero bastante chetado Ahora un poquitín más Vale Ya hemos sacado Nueve oxidiana De momento Me sobran Para lo que yo quería hacer Me sobra Vale Pues Aquí Podemos volvernos a superficie Sin mayores problemas Y esto me paso Y la subida es por aquí Ya se hecha de noticia otra vez Vamos a dejar hecha Una mesa de encantamientos Solo dejarla hecha Porque creo que no No la voy a colocar De momento Y Vamos a ver Si hacemos otra cosilla Más que me interesa Antes de dejar el Vídeo de hoy Pero que tengo que buscarla Porque no me acuerdo Como se llama Perdón Voy a dejar por aquí detrás Donde tenemos la puerta Este tengo que echarlo Fuera de casa Macho Que se me ha metido aquí El hijo puta Que lo ocupa este Vale Esto necesitábamos Diamante Que tengo por aquí Creo que eran Si más no recuerdo Dos de diamante Y me hace falta Un libro Puede ser Libros Por aquí debía tener Si no los tengo abajo Mira Libros 26 Vale La mesa de encantamientos Que es esta Ah Mesa de encantamientos Avanzada Hostia Que pide Ah caracho Ojo de Ender Oro Libro y pluma Mesa de encantamientos Espera un momento El ojo de Ender Vuelvo de Blaze Lo que no tengo Nos tenemos que hacer Una mesa normal De momento Ahí la dejamos hecha Ya Perfecto Ya la colocaremos Y ahora Yo creo que Teníamos por aquí Otro mod Que es el Extra Utility Si no me equivoco Ahí está Que aquí tiene Cositas interesantes Pero básicamente Uno Que es lo que voy a buscar Que es esto Curse en lazo Y el bol de en lazo Uno se hace Con pepita de oro De hilo Y el otro Se hace Con el Dropo Fébil Que no lo tengo Que esto no se que lo dropea Lo dropea Un Wither Skeleton Vale Este si me lo puedo hacer Cuatro de hilo Y cuatro pepitas De oro Para lo cual Voy a necesitar Un lingote de oro Lo tendremos que coger fuera Por aquí Podríamos coger Bueno Primeramente vamos a cambiar Que está Para El hierro Vamos a meter el oro Ahí Esto por aquí Sacamos un lingote Esto y esto Esto lo hacemos así Nos da las pepitas Y necesitamos Aparte Era Hilo Hilo en cosas varias Puede ser Efectivamente Aquí está En cosas varias Era esto El buen de en lazo Lo hacemos Y tenemos uno Perfecto Esto para que lo quería Para lo siguiente Si no me equivoco Esto vale para esto Vamos a salir Un momento Aquí se nos ha muerto Un bicho Que nos ha dejado Un pluma Y ahí tenemos Un bichejo ya Un pollito Ahí está Cazado Coño Ahí hay una arañita Voy a ir a por ella Cazado Ahí está el pollo Vamos a por la araña Antes de nada A tomar vientos Y por aquí detrás Creo que había también Una vaca Con lo cual Vamos a coger a la vaquita Llevarla también Para casa Vamos a ir Consiguiendo bichos Ahí está Una vaquita Muy rica Que se viene Para aquí También Y a ver Si vemos Alguno más Bueno Aquí tenemos Una cerecita Que no la podemos Coger ya Ricamente Es comida Ahí está Esto todo es comida También O sea que No me voy a poner Ahora A darle caña Porque no me apetece Básicamente La comida Aquí tengo La de Dios Esto también es comida Aquí tengo Esto Que es tela de araña Manzanas Acabo de escuchar Una oveja O algo así Pero ¿San ellos dónde andan? Hija puta Aquí no Debió de aparecer Ahí hay Ahí no es una oveja Es una cabra Creo que es una cabra No lo sé Vale Con papá Vamos a comer un poco Cerramos esto Si le apetece Ahí está Otro bichejo Por ahí Y ahora ¿Cómo tenemos? Aquí la La vaca Está hambrienta Yo creo que a la vaca Le podemos dar trigo Que debía de tener Por aquí Yo Trigo En algún lado Mira Trigo La cabra No sé Que cojones Come Y las semillas De trigo Pues valdrán Para el pollo Puede ser Vale La vaca Ya está Como Dios Está sedienta Y si le damos así Con el cubo Bebe Bien alimentado Cojonudo A ver ¿Dónde está el pollo? La cabra La cabra esta Está Bien alimentada Bueno Pues no hay que darle nada Y el polleto El puto pollo Que no sé dónde anda Hasta la cabra esta Está loca Tío Está el Puto perro ahí Haciendo cosas Que no me molan A ver si no me va a matar Algún bicho Voy a coger unos huesos Y voy a coger al perro Y me lo voy a llevar conmigo Para dentro de casa Para que no me Mate a la bichería A ver Aquí está el pollo El pollo Que el pollo está Hambriento y sediento Le vamos a dar de comer No de beber De beber no te doy colega Porque no No tengo Tengo que ir a buscar agua también Pero no No ahora mismo Así que Lo dicho Vamos a coger un poquito de hueso Que yo creo que lo tenemos aquí Aquí yo creo que tenemos hueso Efectivamente A ver Tronco Ven para acá Anda Hostia No va con el hueso El puto chucho Ahora es Igual es que no me da Para darle Pero Chuchura con hueso Hostia No me jodas Que le tengo que dar comida Esto tampoco lo vas a querer Vas a querer algo de carne Entonces Cabronazo Pues comida de carne Sí que no sé Si tendré algo Que de eso andábamos Bastante pelados Igual un pollo O algo así Puede ser Pero poca cosa Ah mira Chuleta cocinada A ver Pero yo creo que este Este era crudo Yo creo que este Había que dárselo crudo Igual Aquí tenemos un filete crudo A ver Que tal Ah bueno Ya se ha calmado Solo trinca uno O sea Si come Pero no Bueno No sé Tengo que mirar A ver como va esto Porque no lo tengo nada claro Pero bueno Lo dicho Por aquí vamos a dejar El El Vídeo de hoy Porque ya Hemos avanzado Bastantes cosas Empezamos con un poquito De salseo Cargándonos A los vecinos De la torre Esa de ahí Fuera de cámara Me la voy a cargar Con lo cual En el próximo vídeo Ya no la vais a ver Posiblemente Siga Terraformando algo Tenemos la esmelterie hecha Cosa que es muy interesante Y aparte nos hemos hecho El buen enlazo Para poder coger Bichería Ya iremos Haciendo alguna Granjita de bichos Y demás Que va a hacer falta Pero bueno El siguiente capítulo Yo creo que podemos empezar Con A preparar algo De agricultura De Bueno Que nos vayan Tener algún aldeano Que nos haga Que trabaje para nosotros Incluso alguna granja Ya miraremos Pero bueno Así que Aquí lo dejamos chavales Espero que os haya gustado Si os ha gustado Sabéis darle un like Comentar lo que queráis Suscribiros al canal Compartir el vídeo En fin Lo que queráis Ha sido un placer Hasta la próxima